Se trata de Raidiri Duarte Guzmán, de 19 años, quien según las informaciones policiales fue hallada ahorcada con un cable eléctrico y sus manos amarradas. Y ese le causó más problemas. Entonces, él discutió con el cuñado mío, la joven, el gringo, que fueron de justicia, la fiscal le dijo que le daba 15 días para que lo liquidara y lo sacara de la villa, porque si no, el problema que le pasara a esa persona, lo iban a... ¿A quién acusan ustedes de la muerte de tu sobrina? Bueno, eso viene por motivo del problema del gringo. Para fin, esta investigación se encuentra detenido un nacional haitiano, residente en el mismo sector, mientras que la policía dice que continúa las investigaciones para apresar y luego someter a la justicia a la persona que ahorcó y violó a la joven Raidiri Duarte. NTN, Robinson Polanco